Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Suba Métrica Oh-oh-oh-oh-oh ¡Al bus! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Buenas, soy KAMF de España, estamos ya en Buenos Aires. Acabamos de llevar Quería deciros, invitaros el día 2 de julio en SEDEM 2, en 3 de febrero. Ahí estaremos participando en el desafío junto a Kaiser, Código, Sheka, Andertam y un invitado especial y jurado en la final nacional de Acara de Perro Zoo. Ahí estaremos, quiero invitaros a todos. ¡Ey! ¿Cómo están todas las gentes? Chequeando de ese lado, Sudamétrica Internacional está en la casa. Madre mía, soy con mis hermanos Kaiser desde Chile, mis hermanos Kader desde España. Estamos representando, invitándolos a todos al evento del 2 de julio y esta invitación además es para informarles que no se suspende por lluvia, así que juega. Si no, en el pase y en el pase vamos a estar ahí tirando poderes y representando, va a estar pasando un montón de cosas, ¿o no lo que ha dicho? Sí, bueno, hay talleres de Hip Hop, aparte batallas de Breaking, batallas de 2 a 2 que es la competencia oficial y un desafío con el hermano que llueve, no lo caro, lo tal, Cheka y un invitado sorpresa, así que recuerdenlo. La entrada de Equipo Crema y Cosmos va a estar bastante gordita, va a estar joya hermano, desde las 12 hasta las 7 de la tarde y la entrada un alimento no perecedero. Vuelvo a repetir, no se suspende por lluvia, estamos en todos lados, en todo terreno. Equipo Crema en la casa, Soda Métrica, Crío Internacional en la casa, máximo respeto en la casa. ¡Número! ¡Vuelvo! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh